¡Ahora es mi turno! Muy bonito tú defendiendo a tu guambrilla, Di. Pero ahora me toca a mí defender a mi Nachito. ¿Perdón? Solo vengo a advertirte que ni siquiera se te ocurra fijarte en él. Porque él está muy comprometido conmigo y pronto vamos a tener un guambrillo. Muy bien, cuánto me alegro. Mantén tu distancia. Yo sé muy bien qué juego estás jugando. Yo no juego ningún juego, señora. Yo estoy aquí en Lima sola con mis hijos. Y soy de una mujer muy agradecida con la gente que me tiende la mano. Como el padre Manuel y el señor de las casas que le dio trabajo a mi Johnny. Ay, claro, pero al padre no le mueves el poto, Di. Gladys, ¿qué estás diciendo? Sí, padrecito. A ver, pues, muévele el poto como le mueves a mi Nacho. Así, así se mueve, así. Gladys, por Dios, ¿qué está pasando? Padrecito, esta mujer que tienes de aquí enfrente, ¿eh? Se aprovecha porque soy una mujer embarazada y me quiere quitar mi xerete. Qué absurdo. Claro, como yo soy toda panzona, no le puedo dar el gusto con sus cositas a mi xerete, que es todo fogoso, mi otorongo, ¿ya? Jesús, María y José. Bueno, ya estás advertida, ya. Chuchupe venenosa. Si te metes con mi Nacho, te metes conmigo. Bendiciones, padre. Que Dios te bendiga, hija. Sí que lo necesitas. Gladys, qué sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Y de qué tenemos que hablar? Las parejas siempre tienen cosas importantes que decirse, Dí. Me lo merezco. Le prometí a Gladys una cosa y no lo cumplí. Pero no fue mi culpa. Ella me pidió que la lleve. ¿Cómo le decía que no? Gladys, yo... Ya sé lo que me vas a decir. Que me quieres, que me amas, que solo piensas en Miri. ¿Y sabes qué? Que yo también siento lo mismo. Que estoy feliz de ser contigo. Porque eres el hombre más bueno del mundo. Si tú lo dices. Eso es lo que más me gusta de ti. Que eres tan modosito, tan lindo. Nuestro hombro ya tiene que ser igualito. Intento comprender tu forma de querer. Por más que intento olvidarte. Te marchas otra vez y yo no... Lo por más que necesitas... Gracias por ver el video.